El motivo de este video es para hacer una aclaración acerca de unos comentarios que salieron de mi persona en una revista de circulación nacional hace unos días, en donde obviamente me agreden. Lo que quiero dejar claro es que la persona que salió ahí con las declaraciones obviamente no tiene una identidad y no tiene fundamentos. Lo que les puedo decir es que en mi vida he tenido parejas sentimentales llenas de respeto, de amor, de confianza y de equilibrio en todos los sentidos. Por eso me siento tranquila, porque sé la mujer que soy y lo que entrego como mujer. Obviamente estoy en pláticas con mis abogados para ver qué es lo que seguirá a continuación porque no voy a permitir de ninguna manera que se ofenda mi persona y mi integridad.